Vienen proyectos muy grandes para Veracruz, viene una etapa de impulso económico enorme para Veracruz. Tenemos que saber entender el momento en que estamos viviendo. Hace un par de años, una de las grandes empresas transnacionales decidió instalarse aquí, en Veracruz. Y lo primero que nos pidió fue, dice, ¿cómo están las empresas que nos van a ofrecer servicios que queremos contratar? ¿Qué nivel de calidad tienen? ¿Tenemos que ir a buscarlos a otras latitudes o los tenemos aquí? Inmediatamente armamos un foro donde le garantizamos, tenemos la calidad que ustedes requieren. Estoy hablando de Constellation Brands. Y hace poco, también algunos meses, vinieron unos empresarios de Taiwán. También lo mismo. Esas son las visiones que debemos tener ahora porque viene uno de los proyectos más grandes que va a estar instalándose en Veracruz. Yo pienso que en unos cuatro, cinco años, vamos a tener que estar presumiendo estos certificados porque van a instalarse empresas en los cinco parques o polos de bienestar, como nosotros le llamamos, industriales aquí en el corredor interoceánico. Los que hoy reciben este premio alcanzaron esta distinción tras haber demostrado que sus resultados de competitividad y sostenibilidad son consecuencia de haber identificado sus retos e implementado metodologías de vanguardia que les permiten mantener su posición de competitividad y seguir creciendo. La empresa veracruzana de calidad, que es el mecanismo de participación de más de 1.500 personas este año en la capacitación sobre sistemas de gestión, con las cuales fueron desarrolladas más de 60 acciones de consultoría, entre ellas, 32 obtuvieron apoyos que les permitieron certificarse en normas internacionales que a la fecha representan ventas acumuladas por más de mil millones de pesos. y exportaciones a países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, Holanda y Singapur.